Evitar riesgos innecesarios. Respetar la señalización que existe en las playas. Son parte de las recomendaciones que realiza el Servicio Nacional de Guardacostas para los turistas durante esta época de verano. Piden a la ciudadanía colaborar con su propia seguridad, siendo responsables en estos sitios. Los invito a que vengan, disfruten de la playa, del mar, de la arena, siempre y cuando, por favor, tomen las medidas necesarias. Nosotros necesitamos que la ciudadanía nos ayude para evitar posibles desgracias. Porque nosotros hacemos nuestra parte, pero usted, ciudadano que viene a la playa, por favor, no ingiere licor, no consuma ningún tipo de droga. Tenga mucho cuidado con esos medicamentos que son especiales a la hora de ingresar al mar. No descuiden a los niños, por favor, padres de familia. Ojo con las corrientes marinas. Si una corriente marina lo arrastra, mantenga la calma y trate de nadar hacia los lados y después hacia el frente hasta llegar hasta la playa. Que estaremos ahí dando todas las medidas de seguridad que se requieran para evitar desgracias en este verano. Otra recomendación importante es evitar dejar objetos de valor a la vista de las personas cuando se visitan las playas, pues podrían ser víctimas de algún robo. Vigilar a los niños en todo momento es otra de las solicitudes que realiza Guardacostas para evitar situaciones de riesgo con los pequeños. Y estar atentos a las corrientes marinas. En playas como Dominical existe una rotulación que indica que es una zona donde se producen estas corrientes. Y si no conoce la zona, mejor pregunte a los lugareños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!